Y un grupo inversor adquiere una fragmentadora de metales e invertirá en Caratayud con 40 nuevos puestos de trabajo. Un grupo inversor español ha llegado a un acuerdo para la compra del complejo dedicado a la clasificación y valorización de residuos industriales de Caratayud. La compañía modernizará las instalaciones y creará hasta 40 puestos de trabajo directos y unos 30 empleos indirectos. Se ocupa de la recuperación, el transporte, el almacenamiento y la comercialización de metales, especialmente de residuos industriales y de consumo, por ejemplo, los vehículos fuera de uso. Una vez esté operativo, el centro de trabajo de Caratayud la empresa sumará cinco ubicaciones en la geografía nacional. Este proyecto forma parte de un plan de expansión y posicionamiento en el territorio nacional del grupo como empresa puntera en la gestión de residuos. La firma dedicará los próximos meses a la actualización y modernización de la planta que llevará a cabo bajo los criterios de compromiso medioambiental respecto al entorno social en el que se encuentra seguridad y salud de los trabajadores. En las instalaciones bilbilitanas se operará bajo los criterios de economía circular con el objetivo de reducir al máximo la generación de residuos y realizando una gestión sostenible y responsable en todos los procesos productivos. Estos criterios de sostenibilidad y el interés de un nuevo proyecto generador de empleo en el municipio han sido valorados por el Ayuntamiento de Caratayud y el Gobierno de Aragón que han apoyado desde el primer momento esta implantación industrial. Y Percy Cunvega da un paso en la diversificación y comercialización de frutas y hortalizas. El alcalde de Caratayud, José Manuel Aranda, ha visitado la empresa Percy Cunvega, una nueva firma que desde el polígono de La Charluca distribuye fruta y verdura a grandes superficies del centro y del sur de España. Su gerente, dedicado a la producción de fruta en nuestra comarca, decidió dar un paso más y ocuparse de la comercialización. Ahora Percy Cunvega integra a otros productores de la zona e incorpora el sector de la hortaliza. Diversificar producto les permite mantener su estructura, garantizar el trabajo durante todo el año y también una mayor estabilidad laboral a su plantilla. Actualmente ocupa a más de 20 personas entre el trabajo de almacén y en fincas, con una cifra que se multiplica durante las campañas ya que su producto estrella sigue siendo la cereza. El sector agrícola tiene una importancia muy vital en nuestra zona y estamos asistiendo ahora mismo a un momento de transición, donde los agricultores deciden incorporar nuevos productos, explorar otros mercados y también afianzar sinergias. Desde las instituciones se debe acompañar y colaborar en la visibilidad de estos productos de calidad que ofrecen, según explica el alcalde bilbilitano José Manuel Aranda. Aranda también ha felicitado a la compañía que genera empleo directo e indirecto con empresas de transporte y de producción de envases y otros materiales. ¡Gracias!